Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia, una gran noticia, una importante noticia Y es que Grand Theft Auto 3, uno de los grandes juegos de PC y consolas que todos recordamos Se ha confirmado que va a salir en Playstation Network a un precio de 9,99$ Y atentos todos a la fecha, 31 de julio en nuestras queridas Playstation 3 Y estará en la Playstation Network El día 31 de julio quedan apenas 2 o 3 días, ya están ahí, ya está ahí Grand Theft Auto 3 se podrá disfrutar en consolas, en alta definición Bueno, en alta definición, no sé si vendrá remasterizado, yo creo que no, vendrá tal juego tal cual O sea, me he confundido yo, lo siento, error, 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 conozco a tu padre Bueno chicos, espero que os haya gustado, gustado, la noticia como siempre, Like y Fabio Dejadme, que estoy loco, estoy de aquí, de la chaveta, se me va Así que nada chicos, alegría para el cuerpo Star, hay que estar contentos, joder Hasta la próxima, que estoy, se me va Chao chicos